Felicidades Madre Que la comen sus hijos De la mayor de las bendiciones y de los amores Ya ha nacido una pena Que corre por mis venas Y que me crece de pronto Y se apodera de mí Desde que tú te has sido feliz Jamás yo he sido Y la risa y el gozón Es imposible para mí Y regresa amor Porque esta vida ya no es vida Ahora sin ti Sin ti yo soy Una historia que termina Desde Hondo, Valle, allá, New York Es que tú has sido en mí Hay el capítulo más bello Y es que yo no estoy dispuesto a perderte Prefiero morir Es que me falta todo Todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Y yo me vuelvo loco Mamá Loco, loco Por ti Felicidades Los York, loco Sí, yo no estoy dispuesto a perderte Ay, regresa amor Y es que esta vida ya no es vida Ahora sin ti Sin ti yo soy Hay una historia que termina En el dolor Tú has sido en mí Hay el capítulo más bello Que vivir Y es que yo no estoy Dispensa a perderte Prefiero morir Porque me falta Todo, todo sin ti Porque no existe un modo Para olvidarme de ti Es que tú eres mi todo Todo para mí Y yo me vuelvo loco Loco, loco, loco por ti Felicidades A mamá, mamá A mi hermana Minerva y en Jaina A Rosa en otro valle A Mercedes en el cercado A Nana A todas esas madres de nuestro sur querido Y del país completo Y en Nueva York a mi esposa Y tira Ahí te vas Muchas gracias Se fue Se fue Se fue Y no se llevó Mis besos Y estas son Hay las altas horas que no sé Por los seres que voló Y ella no está Ella se fue Y no queda ni su ausencia Se escurrió Ay, como la lluvia que mojó Por el llanto tan eterno Mire usted Cómo he tenido Yo que echarle de menos Y siempre fue Un tanto fiel Y otro más detrás Era mi más sana mujer Y yo cariño Si en fin Ay, cuando ella parte y no regresa Yo seguiré Ay, amándola así Sin recordar Como ayer Pudo volar Y es que ella fue Estada Ella se fue Sin abrigar Despedida Y la palabra Volver Ya se esfumó Y el mundo Ayer Se quedó Y el mundo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, mira usted Cómo he tenido Yo que echarle de menos Siempre fue un tanto fiel ¡Vengo! Y otro más de cruel Era mi más sana mujer Y yo cariño Si en fin Ay, cuando ella parte Y no regresa Yo seguí Ay, amándola así Sin recordar Como ayer pudo volar Y es que ya no está mal Ella se fue Sin abrigar despedida Y la palabra volver Ya se esfumó Juan, si tú eres tan Yo Gracias Gracias